Lance Armstrong tendrá que pagar 10 millones de dólares a uno de sus antiguos auspiciantes. Según la decisión de la Corte de Arbitraje de Texas, el exciclista deberá entregar esa suma a la empresa SCA Promotions. Señalan que sus perjuicios y mentiras dañaron a la compañía. Armstrong, de 43 años, había recibido de esta firma un bono de 4 millones y medio de dólares por sus victorias en el Tour de Francia cuando competía por US Postal. Han sido años de idas y venidas con la justicia. En 2004, la firma se había negado a pagarle al ciclista 5 millones de dólares en primas. Armstrong juró que no se había dopado, les llevó a juicio por 7 millones y medio de dólares y lo ganó. Pero en 2013, el estadounidense admitió ante la justicia que había ingerido drogas. Y esta vez fue la empresa la que lo demandó por 12 millones de dólares. Un golpe más para la estrella del ciclismo, que en 2012 fue apartado de por vida de este deporte por dopaje y privado de sus 7 trofeos como ganador del Tour de Francia.